Para clausurar esta Cumbre Empresarial por la Competitividad ante Aragón, tiene la palabra el presidente del Gobierno, Javier Lampán. Señor presidente de las Cortes de Aragón, autoridades, señor presidente del Consejo Empresarial de Aragón, representantes del mundo empresarial, queridas amigas, queridos amigos, de entrada tengo que reconocerles casi con vergüenza que no sea algo ritmos, pero me propongo enmendar este fallo en mi educación a la mayor brevedad posible. Es esta una tarde para el Gobierno de Aragón y para mí en particular de celebraciones. Celebración, en primer lugar, porque como consecuencia de un diagnóstico compartido, el Consejo Empresarial de Aragón y el Gobierno acabamos de suscribir una serie de protocolos de colaboración en una serie de materias troncales, cruciales, fundamentales para el desarrollo de la comunidad y que quizá, imbuido del espíritu de la charla magnífica que acabamos de escuchar de labios de César Alierta, podría resumirse en que hemos de proponernos todos situar adecuadamente a Aragón en la era de la digitalización y en la era de la economía 4.0. Y tarde de celebración también porque en la sede del Gobierno de Aragón acabamos de realizar otro reconocimiento merecidísimo, como todos los anteriores, a la figura de don César Alierta, el aragonés más influyente, sin ninguna duda, del tiempo presente, el más brillante y, desde luego, sin ninguna duda tampoco, el aragonés que más y mejores servicios le ha prestado a España en las últimas décadas. Yo no conozco a César Alierta hace tantos años como Fernando Llarza, a César lo conozco hace apenas un año, pero las oportunidades que he tenido de charlar, de delegar con él, me han aposentado la idea de un hombre con un profundo sentido del humor, de un hombre, repito, brillante, de un hombre que es capaz de pensar a lo grande, algo que los aragoneses hemos de acostumbrarnos a hacer, de un hombre cuyos horizontes se sitúan mucho más allá de lo que son los horizontes de las personas corrientes, como somos, por desgracia, el resto de los mortales, aunque, querido César, nos proponemos tomar ejemplo y nos proponemos aprender. La historia de Aragón, por suerte, está jalonada por personas de un inmenso talento, de una gran capacidad creativa en todos los órdenes de la vida, en las artes, en la cultura, en la investigación y, por supuesto, también en el terreno de la iniciativa económica, en el terreno de las finanzas, en el terreno de la empresa. Hace pocos días asistíamos en Bedús y en Canfrán a un acontecimiento muy relevante porque entiendo que dimos un paso decisivo para que, más pronto que tarde, se haga realidad ese sueño acariciado durante décadas de reabrir el Canfrán. Pues bien, quizás sería el momento, en mi opinión lo es, de recordar al primer aragonés que soñó con el Canfrán en 1853, a un hombre llamado Juan Bruil, nacido en Zaragoza en 1810, que destacó por muchas facetas o por muchos aspectos de su actividad pública. Juan Bruil no solo soñó el Canfrán, el primero de todos. Juan Bruil, no solo como ministro en el bienio progresista con Espartero, hizo la primera ley de sociedades de crédito para atraer capitales extranjeros a España, dada la escasa existencia de ahorro interior para fomentar el desarrollo del país. Juan Bruil fue el fundador de la primera sociedad anónima de crédito en Aragón, que daría lugar después al Banco de Zaragoza y puesto a describir a un hombre señador, este fue uno que en aquellos años soñó con hacer navegable el Ebro desde Tudela hasta el puerto de los Alfaques para exportar cereales, para exportar producciones anagonesas a Cataluña. El problema de hombres como Juan Bruil y los de su generación es que su ejemplo, su semilla, caía en campo bastante poco y mal abonado. Por hacer un breve relato histórico, a mí César, cuando me preguntaron que iba a estudiar, me dijeron, dije que historiador, y en vez de hacer como tú y hacer caso a mis padres, seguí siendo historiador. Tampoco es que me haya arrepentido demasiado. El caso es que haciendo un breve recorrido de lo que ha sido nuestra historia, allá por la Edad Media, Aragón fue un reino puntero no solo en las Españas, sino en Europa. Aragón respiró en aquellos siglos con pulmón de gigante. Fue el pueblo más libre de la tierra. Las instituciones, los contrapesos de poderes que fundaron entonces los aragoneses, harían las delicias, siglos después, de Montesquieu, o de los fundadores de la patria americana, de los fundadores de la nación americana. Pero aquello tuvo un momento cenital en la figura de Fernando II de Aragón. Y a partir de ese momento, Aragón entró en un imparable proceso de decadencia. Perdimos las instituciones de autogobierno a principios del siglo XVIII, y ese mismo siglo fue letal para los intereses de Aragón porque a nuestro alrededor se fue desarrollando una industria manufacturera que no se desarrolló aquí. Nosotros fuimos convirtiéndonos paulatinamente en una región empobrecida, en una región de interior, en una región sin oportunidades, en una región comprimida, constreñida, entre otras, que se desarrollaban por estar situadas junto a los puertos. Y eso duró durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX, y buena parte del XX. Pero lo cierto, queridas amigas y queridos amigos, es que la historia nos ha dado una segunda oportunidad. En este momento, como consecuencia de la evolución de las comunicaciones y de los mercados, lo que antes fue un hándicap, es una oportunidad. En este momento, estar situados donde estamos, en el corazón del cuadrante noreste de la península, en el que se produce el 70% del PIB de España, nos concede una formidable oportunidad para destacar en algo que ya estamos haciendo, para destacar en la logística, que es una formidable palanca de atracción de empresas y de desarrollo de las ya existentes. Y el desarrollo de las tecnologías, la innovación, ha hecho posible que lo que antes eran una especie de maldiciones bíblicas, como el viento o el sol, se hayan convertido en materia prima del futuro de la energía. O que el principal factor de crecimiento no sean ya las viejas materias primas, sino que sea el conocimiento, sea el saber. Y en un mundo que camina hacia la sociedad del conocimiento, atesorar tanto conocimiento, atesorar tanto saber, atesorar tanto talento, como atesora la comunidad autónoma de Aragón, es una oportunidad inmejorable que no podemos desaprovechar. En mi opinión, los protocolos que se han suscrito aquí esta tarde van justamente encaminados a poner en valor esa nueva oportunidad que nos ha concedido la historia. Y me parece absolutamente relevante el esfuerzo hecho por el Consejo Empresarial, querido Ricardo, y por los consejeros del Gobierno de Aragón para encaminar esos buenos propósitos a través de acciones concretas como las que se han ido explicando esta tarde desde esta misma tribuna. Son reflexiones compartidas, son preocupaciones compartidas y son propósitos y directrices de futuro compartidas. Todos estamos de acuerdo en que el crecimiento debe ser inclusivo, por citar algunos de los elementos fundamentales. No podemos permitirnos fórmulas de crecimiento que generen desigualdad. El crecimiento ha de ser crecimiento, pero que genere igualdad, partiendo de la base de que la desigualdad no solo es moralmente inaceptable, sino que es además ineficiente desde el punto de vista económico y, por si fuera poco, seguramente es el cáncer más corrosivo de la democracia. El crecimiento que impulsemos ha de estar basado en la formación y el gobierno de Aragón y el gobierno de Aragón está dando pasos importantes en esa dirección, empezando a suscribir muchos proyectos, empezando a suscribir muchos contratos para el desarrollo de la formación profesional dual. El crecimiento que hemos de impulsar ha de estar basado en las inversiones en infraestructuras, las inversiones en telecomunicaciones y, para ello, creo que es absolutamente fundamental un cambio en la orientación de las políticas europeas que, por la vía de la austeridad, no están generando sino populismos y, además, el empobrecimiento de países como el nuestro, que en este momento no tiene ninguna capacidad por sí mismo para desarrollar las inversiones que serían necesarias. El crecimiento que propongamos requiere desarrollos importantes de las nuevas tecnologías, desarrollos importantes de las TICs. Hace pocos años, queridas amigas y queridos amigos, éramos líderes en inversión en I+, D+, I. Hace pocos años, Aragón estaba por encima de la media en inversión en I+, D+, I, sobre el PIB que la media española. En este momento estamos por debajo y hemos de proponernos seriamente terminar esta legislatura volviendo a recuperar posiciones líderes, posiciones punteras en el conjunto del país. Aragón, como decía antes, ha de estar situada en la punta de lanza de la digitalización y de la industria 4.0. Aragón debe ser servida por todos nosotros, en definitiva, a través de ese proyecto que se ha firmado hoy aquí, que se ha rubricado hoy aquí, el proyecto llamado Marca Aragón, que vendría a ser, en mi opinión, algo así como la habilitación de un ariete hecho de inteligencia, de aragonesismo y, a la vez, de tesón, que nos abriera las puertas del mundo, pensando a lo grande como hace César Alierta, desembarazándonos de cualquier complejo, de cualquier barrera y pensando que nuestros propósitos, la longitud de nuestras ambiciones y el destino de todo aquello que queramos hacer desde el punto de vista económico y cultural es el mundo entero. Hemos de ir a China, a la India, hemos de ir a Latinoamérica y hemos de hacerlo de la mano de los grandes empresarios aragoneses, porque ¿quién le va a explicar mejor a un empresario, a un inversor chino o indio o un inversor de cualquier país europeo las ventajas de invertir en Aragón que alguien que ya lo está haciendo y que además lo está haciendo con éxito? Pero si hay una persona especialmente capacitada, si hay una persona que le puede prestar un servicio especialmente potente a Aragón en ese terreno de acompañar nuestros esfuerzos por el mundo es justamente César Alierta. César Alierta reúne una biografía absolutamente insuperable en cuanto a aquello que se requiere para que un nativo de Aragón se convierta en el embajador por excelencia de Aragón. No sólo por la presencia que le ha dado en el mundo su presidencia de Telefónica sino también por el manejo espléndido que en la teoría y en la práctica hace de la digitalización y por las cosas que ya ha hecho en Aragón en esa materia en relación con el gobierno de Aragón y con otras instituciones. Las hechuras de un país queridas amigas y queridos amigos están compuestas del ejemplo del testimonio de sus mejores hombres de sus mejores mujeres de los mejores hombres y mujeres de todas las épocas y se equivoca una sociedad si desprecia si desecha el testimonio si desprecia si desecha el ejemplo que esas personas de cualquier generación de la que tengamos noticia sea puesto en las escuelas sea puesto en cualquier foro de la sociedad como camino a seguir por las generaciones presentes hablaba al principio de mi intervención de Juan Bruil Juan Bruil empezó a entender la dimensión internacional de Aragón como la entendió pocos años después Basilio Paraíso promotor de la gran exposición hispano-francesa de 1908 aquellos hombres vivieron en un mundo que estaba por detrás de sus sueños que estaba por detrás de sus ambiciones por suerte César Alierta vive en un mundo que está a la altura de sus ambiciones que está a la altura de sus sueños y por suerte para todos nosotros César Alierta es aragonés tenemos un camino por recorrer un largo camino cargado de ilusión un largo camino cargado de expectativas no exento de riesgos pero mucho más cargado de oportunidades y desde luego no se me ocurre mejor Cicerone no se me ocurre mejor guía para recorrer ese camino que nuestro paisano nuestro buen amigo nuestro querido amigo César Alierta y por eso les decía al principio de mi intervención que esta para mí es una tarde de felicidad y una tarde de celebración aplausos